¡Suscríbete al canal! Bueno, pues no res, desfainats Aquest cap de semana es la feira a trobamos Aquesta nit, es dijous Anem a ver el concert de Aina Monferrer Després li faremos unas preguntas Després del concert, así que quedeu-se Que está muy guay També estaremos el dissabte en el concert de La Fumiga de Samantha Que ya lo vereu, espereu-vos en el vídeo Porque es que es... Y no res, así, anem, Sergi ¿Qué pasa ahí? Sergi Ultra ¡Vamos! ¡Vamos, Sergi! ¿Ellantos graban? Sí, de Ferrator Pues que... Que abren conmich, abren conmich Este año me va a posar todos estos cortes Y... ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¿Vale? 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 Primero que todo, davant de nuestros seguidores, ¿Volem que os digues que si te recuerdes vede mo otros? Mira, Gerard, el que te ha hecho es que no es ¿Vale? Vicent y Sergi. Mira, Gerard Millas. Millas, hombre, a ver. Y ya no me flipe más porque la cagaré. Bueno, pues, primero que todo, que se presenten en los nuevos convidados. Yo soy Xavi. Yo soy Tono, Evo, sound designer y técnico de eso. Ella es Blue Boy, productor y tío que su abuela hace los mejores coques de Castelló. ¿Vale? Lo que volíem charlar con vosotros es haceros preguntas sobre el contingut en Valencia, en las redes sociales, y el panorama actual en la nuestra lengua. La primera pregunta que volíem haceros es que, bueno, a tú, principalmente, como profesora de catalán, filóloga en catalán, ¿compa xinés, donar clases y ser, ahora, cantante en catalán? Porque no tengo más vida que las mis ocupaciones diversas. No tengo tiempo para descansar, y es así. Es una decisión que he pres. Autoexplotación, le dicen. ¿Y cómo va surgir el disco con Jordi? ¿Cómo va surgir? Pues porque nos vamos a conocer a l'estil de 2020, y vamos a comenzar a probar a hacer alguna cosa juntos en Fallanca, y ya en Solache vamos a decir, eso lo hemos de montar más, de una manera más coral, y aleshores también vamos a estar buscando otra gente, como los que son productores de Castelló, que son Blue Boy y Erebo, y entonces estamos montando como un equipazo, un equipazo de productores y de gente con ideas y ganas de arriscar. El dream team de la música. ¿Por qué vas decidir estudiar filología catalana? ¿Por qué vas comenzar a estudiar audiovisuals? Tú también has estudiado audiovisuals también. ¿Y qué pasa? ¿Qué arriba? He estudiado videojocs, gente que me lo paguen de videojocs. A l'auti también. Todos de l'auti. Sí. Audiovisuals, como habréis podido comprobar, todos vosotros no os cabe. Es una carrera que te enseña una miqueta de mucho y no sabes mucho de nada al final. Aleshores has de complementarlo con alguna cosa. Ellos, por ejemplo, que han hecho producción musical, yo qué hago, pues digo, yo voy a un trabajo estable, porque estoy demasiado desequilibrado, como para vivir de cosas, de trabajos por proyectos. Aleshores digo, me hago profesora y ya después en el tiempo libre me complica la vida. ¿Y por qué vas decidir hacerlo en Valencia, la música? Porque es que no lo voy a decidir. Es que es como yo expresé. Aleshores es que no voy a haber decidido nada. Simplemente me lo voy a decir y ya está. Bueno, estamos aquí... Un poco, ¿eh? Sí, hóstia, un poco. ¿Almen de la UJI? No, es el seu, Julio. ¡Ah! Estamos aquí con las personas con las que le hemos robado el micro, que solen agarrar para la UJI. Estamos aquí con las trabajadoras, ¿qué tal? Muy bien, Héctor, estamos aquí. Una noche más, gran contenido. Gracias. ¿Qué vas a hacer en Latina, Palmer? Un espectáculo, muy, 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 muy bueno. A mí me ha sorprendido. Yo venía unas expectativas y... ¿No sabías qué iba a pasar? Ah, bueno. Exacto. ¿Y te has encontrado en Jordi Pará o en Terra? Me esperaba algo. Aquí, a la cámara, ¿qué estamos diciendo tú y yo? No sé qué dices. ¿S'animemos a hacer un grupo? ¡S'animemos! ¡S'animemos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Desfeinados música! ¡Desfeinados música! ¡Desfeinados música, eh! Es que estábamos ahí con el rollo de ese que nos hemos dicho. Sí, sí. Que no venimos música. ¿Qué dirías a la gente que quiere comenzar un nuevo proyecto y que no sabe si quiere hacerlo en castellano o en valenciano? ¿Qué le diríais? Yo le diría que conforme senta, conforme pensa, y si pensa en valenciano y senta en valenciano, lo normal es que hace las canciones conforme te van a llegar más, sin pensar en las finalidades o en, no sé, en los objetivos comerciales o whatever. Porque al final es un poco mentirijilla eso de, ¿no? Se triunfa más, se triunfa menos. No. ¿Nos hablamos portugueses? ¿Toalguitas para beber? ¿Qué es esto? No comprendo. ¿Qué es esto, ah? ¿Toalguitas para beber? ¡Ah! ¡Bicho de puta! ¡Ahora sí entiendo! Compre... O igual... De hecho, ya que habéis estudiado a Brasil, nos lo dijiste... Yo, a Sao Paulo, tenía clases de catalán. ¿Podrías decirme alguna frase así, chula, que queda en el video? Eh... Es un cara muy legal. ¡Qué bonito, eh! ¡Es muy bonito, el buen programa! Eso es muy bonito. ¿Tienes alguna? Yo diría... Eh... ¡Vosé muy muy gracioso! ¿Eso qué quiere decir? Es muy gracioso. ¡Ah! He visto respiraciones fortes, eh! He visto respiraciones fortes, eh! He visto respiraciones fortes. ¡Foc! ¡Foc! ¡Uh! ¡Uh! Patrocinamos, ¿no? Yo te diría que... Sí, podría decirte... ¡Foc la UJI! Pero... Compararla con otras universidades... Estamos muy bien, eh! Está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Se estudia muy a gusto. Y tiene carreras muy buenas. Como ahora la traducción. Como ahora yo creo que el videojoc está bien. O algunas... ¡Ah! ¿Qué cara has hecho? O informática, no sé. Pero después hay otras carreras que se podría exigir mucho más. Bueno, pues no, no, res. Era eso. ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Eh! ¡Desfeinados! Estamos aquí, en El Trobam. Y vamos a preguntar un poco a la gente qué opina sobre el mundo del Valencia, el contenido del Valencia. Estamos en un festival que el mayor grupo es gente de la comunidad valenciana. qué mejor cosa que preguntar a la gente, pero así no se aneo del vídeo, porque es que eso vale la pena, nos vemos. Bueno, estamos aquí en Aitor, en todas sus redes sociales, que la primera pregunta es, ¿com veus el programa de creadores de contingut en Valencià? Pues, ¿com veus actualmente? Ahora mismo la verdad es que veo mucho mejor, cuando empecé hace dos años y estaba mucho peor que ahora, es decir, ahora veo muchísimas propuestas a nivel de creadores individualmente que se han enseñado a hacer cosas, y a la banda lo veo mucho mejor, en cuanto a que hay muchas más propuestas que hay un poco a nivel profesional, ya sea hacer charlas, ya sea hacer una propuesta más seria, veo muchas más cosas que el panorama poco a poco se lo maneja más, y lo veo, ya te digo, más positivo, pero más que hace dos años. Que hace anteriormente, que era más complicado. Bueno, la segunda pregunta era, si conoces algún creador de contingut, que estamos debajo de un creador de contingut, pues bueno, eso es, ¿eh? Si es conoces. Claro que sí. Afortunadamente, pues soy el creador de Poblet, entonces, en persona, creo en unos cuantos, pero he hablado con todos. Deixeme el link que hay en la descripción. Poblet.info, para encontrar toda la creación de contingut en las redes sociales en Valencià. ¿Vale? 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 Sí, pues lo sé. ¿Vale? 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 Compré la entrada, la vas a comprar, creo que va a petar una hora en la web, y aniré ahora al festival, por supuesto. ¿Qué opinas del festival? Que me semblan una locura. Vaig a la Fouder Science y no el vaig acabar, es decir, día 1 de genera a la 1 de matrimonio, el 39 de febrero, a mi casa. Es que el festival mata hoy, mata hoy. Yo ya tenía claro que había de tornar, porque es una pasada, sobre todo en el campo y en el ambiente, la gente, es lo mejor del festival. ¿Qué opinas sobre esa gente que a la hora de expresarse en las relaciones sociales utiliza el valencià, pero, yo qué sé, entre xarxes y ya se lo olvida el valencià. Eso pasa mucho, de hecho, con muchos amigos propios, es que pasa, que yo me relaciono con ellos, con tus amigos, con la familia, en valencià y después entro a Twitter y escribo en Twitter lo que piensa, en castellano, como si intentara hacerse viral, como si intentara hacer algo y al final en Twitter te siguen los tus cuatro amigos en los que hablas en valencià. Y prou. Pero yo creo que no hay nada más que decir, ¿no? Es decir, si tú hablas en valencià el día a día, ¿por qué razón? Pero que yo también creo que no hay nada más que decir, ¿no? Pues yo creo que hay que llevarlo, porque tenemos que buscar una normalidad, ¿no? Igual que lo hacemos, estamos hablando de la misma, con cualquier persona que me encuentro en valencià, pues entrar en Twitter y poner un Twitter en valencià tan tranquilamente. ¿Qué dirías a nuestros seguidores, que están metgando así, que quieren comenzar un proyecto y no saben si quieren valencià o castellano, a ver si nos vemos más gente en valencià o en castellano, o en general, si quieren comenzar un proyecto, ¿qué distribuyes? Está claro que son, bueno, al final es lo mismo, ¿no?, que es crear el contingut. Yo animo a todo el mundo que tenga cualsevol vessante artística, cualsegual inquietud que venga compartiendo con la gente que lo hace, porque es una sensación gratificante, y sobretot cuando crees una chiquita o gran comunidad, ¿no? Y crear el contingut en castellano, lo que pasa es que vas a tener a 30.500, mínimo, personas que hacen lo mismo que tú. Y si lo haces en valencià seguramente vas a ser l'únic y es gente de la tuya tierra, es gente así, te las encuentras día a día por el carrera y por los concertos, es muy guay, y yo personalmente os animo a todo el mundo a que vayáis a hacer cosas, y si lo haces en valencià y lo compartí, todavía mejor. Eso ha sido todo, continuaremos preguntando a la gente, y ya, continúo, continúo, continúo. Bueno, desfeinados, estamos aquí en... mireu quin lugar privilegiado. Así, con un punto. A punto de que comience el concert con Samantha, después a continuación va La Fúmiga. Bueno, os vamos contando porque vamos a grabar un poco sobre el concert y tal. ¿Y bien, no, Vicent? Sí, sí, estamos aquí en el Palco Vivo, vamos, y Florentino Pérez, ¿sás? Cositas. A toles en la habitación, em pregunto que es mejor, si fiarme de l'instint y olvidar toda razón. O amarrarme a allo que sé, que no tornarà mai més, fora tot més, fora forts, quan estem junts s'acaba el vot. El meu cap diu que no, y el meu cor diu que sí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y no me importa porque paga la pena. Pa, 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 pa. No se relative, claro. El y que tantan en el panorama se lo han dejado. Bueno, siempre queda, y si nos vamos, y si nos vamos, lo estamos pensando, lo estamos pensando. Muy bien, bueno, ¿y qué opinas de que mucha gente en las relaciones sociales, o sea, quiero decir, en casa, en los amigos, parla en valenciano y después llegan a las circunstancias sociales y se cambian a castellano? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Pues no sé, yo, sobre todo... Que nos pasa, ¿eh? A mí me pasa. Sí, y sobre todo también cuando te agregas a una otra persona que no conoces, muchas de ellas cambian de idioma directamente. No, es que no los conec. Sí, pues no los conec. Yo no sé qué harían esa gente, pero sí que les apoyaría a utilizar la nuestra lengua y a mantenerla viva. Valencià, chiquets. Valencià. Siempre, siempre utilitza-la. Vale, pues muchas gracias. Bueno, mis faenats, fins así ha acabat el vídeo. Moltísimes gràcies per quedar-se fins al final. Ahora mateix en Instagram acabem de poner unes fotos que vam fer en el concert. No olvidéis de suscribiros, de seguirnos en las nuestras circunstancias sociales. Vos llegim, vos mirem, vos espiem. Y no res, dejados en los comentarios qué voleu que hacemos, nuevos vídeos, si vos ha gustado el vídeo. Y nos vemos. Muchísimas gracias a todos los participantes del vídeo, a Aitor, al cantante Morruts, a Aina, por habernos concedido ahí unas preguntas. Y nos vemos en el próximo vídeo, que es ven en cosete. Bueno... Adiós, va. Adiós. 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 Adiós.